Vamos a hacer una breve rodadita hoy, un miércoles festivo aquí en Colombia ¿Qué hacer en un día festivo? Si de pronto quieres salir de Sparch en la moto o hacer unos kilómetros aquí Esta es la parte donde se tiran los parapentes, ya más arriba hay otros Pero aquí hay varios puntos en este sector de San Félix De pronto si en algún momento quieren la información, con gusto se las paso El peaje está a 500 metros de acá Este sector está, parapente, una chimba Acá viene mucho la gente los fines de semana, festivos, un parche brutal Todavía no lo he hecho, hay que hacerlo y hay que programarlo Este es el peaje de San Félix, amigos de Passion Tools No se está muy cerquita de Medellín Nada lejos Bueno esto acá amigos de Passion Tools Todo esto es San Félix Entonces para tenerlo en cuenta, igual esta moto con el tanque lleno Hace 180, 190 kilómetros Podría ser que nos rinda un poco más Porque el clima de esta ruta es bastante frío Entonces puede ser que la gasolina nos rinda un poquitico más Vamos a parar por ahí a comer algo, pero vamos a parar como nos gusta En un tramo donde haya campo, donde haya un espacio agradable ¿Qué es lo que nos gusta en Passion Tools? Estamos aquí en la entrada de San Pedro de los Milagros Vamos aquí un ratico a desayunar Traíamos desayuno en el maletero Entonces paramos, disfrutamos un ratico y ya desayunamos Entonces vamos a continuar la ruta aquí Ya por San Pedro de los Milagros Toca pasar por el pueblo para llegar a la represa Vamos a girar aquí a la izquierda Entonces en la entrada de San Pedro de los Milagros Ya nos indicaron que era por este lado Ya por aquí llegamos y paramos en este sector Miren todos los motociclistas que vienen a esta zona La verdad es primera vez que vengo Miren toda la cantidad de motos que vienen a parquear ahí Y a mirar esta zona Hay una vista muy hermosa, muy agradable ahí Entonces vamos a subir por acá Que nos dijeron que subiéramos por aquí a mirar más Y les voy a mostrar cómo se ve esta agradable vista Aquí llegamos a este sector Una vista muy bonita Miren lo bello que se ve esto Para mucho los motociclistas, las motos, los carros Todo el mundo para aquí a hacer videitos y a tomarse las fotos Esta parte de la carretera Hay un senderito aquí breve Y te subís por acá caminando y llegas hasta acá Creería que se puede subir más Pero yo no voy a subir Entonces ya subimos hasta acá parceros Y desde aquí se admira todo esto También desde allí se ve por si no quieren subir Continuamos esta ruta Hacia la represa Río Grande número 2 Ya estuvimos por acá Apreciando esta hermosa vista Como pueden ver Espero les guste Y muy breve, cerquita de Medellín Ahí les estuve comentando que Más o menos a 50 kilómetros O sea que es muy cerca de Medellín La carretera está en muy buen estado Cero tacos pues No vas a encontrar muchos tacos por acá Entonces breve Te la recomiendo pues Por si estás aquí en Medellín Y quieres hacer esta rutica de fin de semana Relajada Qué huecote Mucho cuidado amigos De Passions Ya saben cuando vengan aquí Ya vieron esos huecotes Bienvenidos a Entre Ríos La Suiza colombiana Por un saludo muy especial Para toda la gente De Entre Ríos Que de pronto nos siga Siga Passion to Wheels Saludo muy especial Pues bueno Llegamos a esta zona Primera vez Todo lo que llevamos Bienvenidos a Entre Ríos Entonces bueno Por aquí estamos Variante a Don Matías Variante a Santa Rosa Nos dieron que fuéramos A la variante a Don Matías Para ir a la represa Nos tocó volvernos un tramo Nos tocó volvernos algo pues Porque nos habíamos adelantado Y llegamos a esta bomba de Zeus Que queda por acá No sé cómo se llama tampoco Ya cogimos esta destapada Nos dieron que era más o menos Casi los 3 kilómetros Entonces vamos por esta destapada Bueno ya por aquí vamos En esta destapadita breve Parceros de Passion to Wheels Está buena Bueno no eran ni 2 o 3 kilómetros Eran menos Así que nos vamos Por la variante a Don Matías ¿Será esta? Para la represa Esa Gracias Bueno amigos Esta es para la represa Ya vamos a llegar Casi que a Don Matías Y por acá paramos un rato Por aquí paramos un rato A descansar Comer un alguito de mecata No sé dónde estamos Por aquí otra vez nos pasamos Pero yo creo que ya vamos a llegar De venida este letrero no se ve Entonces para ir a la represa Para que lo tengan en cuenta Está aquí el letrero La visita Y por aquí nos tocó una destapadita Muy breve Bueno por aquí vamos De destapadita ya vamos a llegar A la represa Que era el destino Que vamos a visitar Vamos Una ANS 200 Y una KLX 150 Pues para que lo tengan en cuenta El aviso no se ve Seguimos por acá Dice que Está la represa Y el sendero Entonces como vamos en moto Pues vamos para acá Vamos para este lado Entonces ya saben Para que lo tengan en cuenta Hay destapadita Bueno yo creo que ya llegamos Amigos de Pasión Tuviles Todas las motos que hay Se ve que viene mucho motociclista Al parche Relajadas Se miren la zona Como es de gigante La verdad Nunca habíamos venido acá O sea es muy agradable Ya llegamos aquí A la represa De Río Grande Pero Les tengo una mala noticia Aquí Por Al parecer Almuerzos no consiguen Consiguen de pronto Mecato Obleas Parva Panes Cositas así No hay almuerzos Entonces Vamos a ir a Traer almuerzo A comprar la comida Y ya nos venimos para acá Porque miren que de todas maneras Hay zona de camping Entonces ya ahorita Que vayamos por la comida Volvamos aquí Vamos a hacer un recorrido A caminar A ver como está la zona Para que la conozcan Y ya sepan A la hora de venir Con que deben contar Listo Entonces nos vamos a volver Porque No es tan lejos Si fuera ya muy lejos Pues ya la veíamos complicada Vamos hacia el municipio De Don Matías A comprar almuerzo Y ya nos regresamos Otra vez a la represa Aquí vamos a llegar A Don Matías Donde vamos a comprar El almuerzo Y vamos a ver Que almuerzo Podemos llevar aquí A la represa De Río Grande Bueno amigos De Paso en Tu Wills Estamos aquí En Don Matías Desde Don Matías Hasta la represa Son 10 kilómetros Más o menos Bueno amigos De Paso en Tu Wills Ya después de estar aquí En la represa De Río Grande Número 2 Bueno Aquí es un parche Muy bacano Familiar Para venirse Tanto con la familia Como con la pareja ¿Qué se puede hacer acá? Pues no sé Jugar Jugar al balón Elevar cometa Tirar frisbee Salir con los perros Se puede hacer de todo Ya pues obviamente Te venís en la moto O en el carro Si venís en un carro Ya Y aquí vamos a subir Esta piedra Grandecita Que por acá Y a conocer Bueno y ya por aquí Venimos a esta roca Que hay en todo el centro De este campo Y esa es la represa La vista anterior Es del otro lado Y ahí zona de camping Y ahí zona de camping también Un espacio Muy muy grande Para venir a relajarse Primera vez que venimos acá Y la verdad Un parche muy agradable Mucha mucha gente Todo el mundo relajado Acampando Disfrutando el agradable día Que está haciendo Como pueden observar Llegamos aquí Aquí a esta parte De la represa Nos metimos por un paso Esto es bajo Nuestra propia responsabilidad Y bajo ese paso Hay un caminito El cual seguimos Y llegamos hasta acá Nos encontramos este guía Muy particular Que nos trajo hasta acá Y a disfrutar aquí un poquito Vamos a arreglarnos Aquí un momentico A apreciar esta belleza De la naturaleza Ya nos vamos De acá De la represa Ahí parqueamos las motos Como pueden ver Ahí está la KLX Y la NS200 Aquí es donde pueden parquear Un espacio muy grande Pues para parquear Para que lo tenga ahí En cuenta ahí Ya saben Un lugar muy recomendado Por si quieren venir A relajarse Sacar un dita De descanso Y venir a algún lugar cerca Este es el indicado Me gustó bastante